... Tras la muerte este viernes de cuatro personas en un supermercado kosher en París, Benjamin Netanyahu mostraba este domingo en la capital francesa su apoyo a la comunidad judía. Junto a él viajaba Nathalie Bennett, con el que Euronios ha podido hablar unos minutos. El ministro de Economía de Israel insta a Europa a tomar medidas drásticas contra el terrorismo, a la vez que invita a todos los judíos que no se sientan seguros en Francia a emigrar a Israel. Lo que espero del mundo libre y de Europa en particular es, ante todo, que entienda a lo que nos enfrentamos. No pretendamos que esto no es terrorismo islámico. Esto es el terrorismo islámico, llamémoslo así, porque si no lo definimos de esta manera, sino simplemente como terrorismo en general, no habrá manera de luchar contra él. ¿Pero no existe con ello el peligro de culpar de este terror a todos los musulmanes? No, yo no estoy culpando a todos los musulmanes. Obviamente la gran mayoría de los musulmanes no apoyan el terrorismo, pero la mayoría de los terroristas son musulmanes. Eso es un hecho. Y es algo a lo que debemos hacer frente. Creo que existe un cierto grado de ingenuidad en Europa. Creo que hay un deseo bajo el disfraz de la corrección política de entender los motivos de estos terroristas. Y deberíamos tener tolerancia cero con cualquier ataque de este tipo. Tolerancia cero. Yo no quiero entenderles, quiero ganarles. Debemos luchar contra el terrorismo y ganar. Lo hemos hecho en Israel y ahora necesitamos hacerlo en Europa. ¿Cuál es su mensaje para los judíos franceses que en estos momentos teman más ataques? Hoy he conocido a centenares de judíos franceses y he visto mucha preocupación. Mi mensaje para todos ellos es el siguiente. Tenéis un hogar y ese hogar es Israel. Podéis decidir quedaros en Francia o venir a Israel. El Estado de Israel se ve a sí mismo como responsable de vuestra seguridad y de vuestro bienestar. Si decidís quedaros aquí, en Francia, bien. Y si decidís venir a Israel, seréis recibidos con los brazos abiertos. El atacante del supermercado Kosser mencionó la situación de los palestinos. ¿Cree usted que esta situación tiene algo que ver con los ataques? Por supuesto que no. Hay una motivación que no es otra que la ley sharia, una ideología islámica fanática. Tratar de entender su dolor no es para nada el enfoque correcto. Cuando luchas contra el terrorismo solo debe existir un enfoque, la victoria final.